¿Quién era él? No lo sé. Tal vez un intento de poeta, un hombre roto totalmente por dentro, con cicatrices que casi llegaron a romper su alma, yo lo sabía, sabía venía cansado, pero nunca vi debilidad en él, siempre tenía magia para mí y aún así no pude dar más de lo que se merecía. Él me decía que me amaba, yo nunca le creí, me decía que nunca había amado con esa fuerza. Yo nunca le creí, porque cuando me enamoré creí en esas palabras y ahora, miren, soy una persona con un puto vacío en el alma por creer en putas palabras. Me decía era su musa, nunca le creí, ¿quién se iba a enamorar de alguien que no se quiere ni a sí misma? De alguien que dejó que pendejos jugaran a la familia feliz. Él seguía escribiendo poesía para mí, regó sus escritos para que yo algún día llegara a verlos y su pago serían mis suspiros a la distancia como siempre, porque nunca tuve el valor de tomar su mano e ir a un lugar desconocido para mí, me faltó valor, me sentía segura, lo creí mío, mi propiedad, pensé siempre estaría para mí, lo dejé ir por miedo al no saber qué hacer, y ahora ya no está, lo conseguí. Aún hay escritos pero, ya no son para mí, encontró alguien sin miedo, pero ya es muy tarde para decirle que, por fin le empecé a creer. ¡Gracias!